Continuamos, ahora vamos a escuchar el cuento del sol y el viento. Estaba un día el sol y el viento discutiendo para ver quién de ellos era el más fuerte. Yo soy el más fuerte, decía el viento, porque puedo llevarme todo lo que encuentre en mi espacio. Te equivocas, le dice el sol, yo soy el más fuerte. Cuando subo la temperatura no hay quien lo va. Y estaban en esa discusión cuando de repente vieron que un hombre iba caminando por el campo. Y le dice el viento al sol, ¿qué te parece si competimos a ver quién de nosotros puede detener a ese hombre? Me parece muy bien, le dijo el sol. Vamos a ver quién de los dos es el más fuerte. Inicias tú, dijo el sol al viento. Y el viento empezó a soplar y a soplar, tan pero tan fuerte que el hombre sentía que el viento se lo llevaba. Pero aún así, siguió caminando y nunca se detuvo. Tanta era la fuerza del viento que arrancó árboles, hojas, flores y todo cuanto encontró a su paso. Pero aún así, no pudo detener al hombre. Cuando vio que no pudo hacerlo, le dijo al sol, yo no pude detenerlo, ahora te toca a ti. Entonces el sol salió y empezó a calentar y a calentar tan fuerte que los árboles empezaron a ponerse tristes. Las flores a marchitarse y el hombre empezó a sudar. A sudar y a sudar porque sentía un calor inmenso. Sudó tanto que hubo un momento que sintió desmayarse. Pero aún así, no se detuvo. Una nube que estaba viendo todo lo que el sol y el viento estaban haciendo, se acercó a ello y le dijo, ¿Pero qué están haciendo? ¿No ven que están destruyendo todo cuando encuentran a su paso? Deben detenerse. El viento se asustó mucho cuando vio todo lo que había ocasionado. De igual forma, lo hizo el sol, que vio que había marchitado la mayor parte de las plantas, las que el viento había dejado de pie después de soplar. Se voltearon a ver y dijeron, ¿Qué estamos haciendo? Estamos dañando a seres que no tienen nada que ver con nuestra competencia. Está mal lo que hicimos. Y en realidad, todos somos importantes. Tú eres importante, viento, le dijo el sol, porque tú refrescas el clima del planeta. Y a mí me necesitan los seres para poder vivir, porque les doy luz y les doy calor. En adelante no volveremos a competir. Dios hizo a cada quien conforme a lo que fue su voluntad y conforme a lo que vamos a hacer en la tierra. Desde ese día, el viento y el sol fueron amigos para siempre y nunca más volvieron a competir. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Gracias!